Miren es su maderón que va dejando la chillera de mi compa Cris Frente a las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio Suénele mi compa César, dice así compadre Música Miren es su maderón que va dejando la chillera de mi compa Del turbo se me reventó Debajo le brotaba lumbre Con varias veces como esta que no la cuento Precisamente por la vida que yo llevo La adrenalina en camionetas y armamento Se requiere cuando vives a lo chueco Todo empezaba en las calles de San Pedro Aquellos proyectos cuando no había dinero Y ese morrillo tuvo que armarse de huevos Porque las calles y las pandillas lo tragaban Casi lo dejan por muerto Música 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 Compa Cris, compa Paco Desde Campton, California Música 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 Música